Que el Señor les bendiga. Hemos llegado al día 30 de nuestra preparación para consagración al corazón de Jesús a través del corazón de María. Hoy contemplamos la consagración mariana y la santidad. Palabras de San Juan Pablo II. Respecto a la devoción mariana, cada uno de nosotros debe tener claro que no se trata sólo de una necesidad del corazón, de una inclinación sentimental, sino que corresponde también a la verdad objetiva sobre la madre de Dios. María es la nueva Eva que Dios pone ante el nuevo Adán, Cristo, comenzando por la anunciación a través de la noche del nacimiento en Belén, el banquete de bodas en Cana de Galilea, la cruz sobre el Gólgota hasta el cenáculo de Pentecostés. La madre de Cristo Redentor es madre de la iglesia. Palabras de nuestra madre fundadora, madre Adela Galindo. Estos dos niños, santos Jacinta y Francisco, totalmente consagrados a nuestra madre, totalmente obedientes a nuestra madre, totalmente disponibles para cumplir los designios de nuestra madre, adquieren las más grandes alturas de santidad en dos años. Aquellos totalmente consagrados a nuestra madre santísima alcanzan la santidad más rápido, alcanzan las alturas de las virtudes y llegan a identificarse plenamente con nuestra madre, que es el poder de la consagración mariana, que se supone darte muchos efectos de santidad y gracia. Esos niños se dedicaron totalmente a nuestra madre con gran generosidad. Los niños vivían totalmente lo que nuestra madre les enseñaba y con total obediencia. Los niños en tan corta vida nos enseñaron los efectos de la consagración mariana. Nuestra madre dijo, mi corazón inmaculado será tu refugio y el camino seguro que te llevará a Dios. Nos ofrece su corazón como refugio cuando estamos en peligro. Dijo que necesitábamos entrar en su corazón porque es el hogar para cada uno de nosotros. Ella es el camino seguro que nos llevará a Dios porque ella es el camino seguro que Jesús eligió para venir a nosotros. No podemos hacer las cosas distintas que Jesús. Que el Señor les bendiga.